correcto, el cabezazo termina siendo para atrás defensivo, ahora ese pinto que toca para donde está el pelón Robles el pelón Robles se hace la mague, se quita uno, levanta el centro ahí se equivocaron ahí hay que aprovecharla, el remate de Guatemala ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Guatemala! minuto 17 de juego el Salamá Martínez aprovecha el error del guardameta, que sale puñetea mal, no se habla con su defensa, terminan chocando entre los dos, le dejan la pelota ahí rebotada a Salamá Martínez que le controla un poquito, le pega y la pelota se va al fondo minuto 17 de juego, Guatemala ya empató el partido, 1-1 Luis, el Salamá Martínez y más me preocupa que todos los que vayan a lanzar los penales la metan eso es lo que más me preocupa vamos a apuntar acá para para hacer Guatemala y ¿por qué se me olvida el nombre Guadalupe? nervios a full hoy ganamos Jerez para 2 sí, 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 Jerez va a parar mínimo uno y todos los de Guatemala por vos que me decís Juan Román que soy que soy voz profética todos los de la selección van a hacer gol y Jerez va a parar uno y se acabó y ganamos y clasificamos es el primero en tirar Marvin Ceballos ya agarra la pelota se inclina la pone en la en el punto penal Turam con el 23 se acerca a la portería vamos, vamos, vamos Marvin Ceballos se limpia el sudor del rostro estaba de brincar ahí Turam, Turam, Turam de lado a lado le levanta la mano viene Marvin Ceballos ay, Marvincito, la fallaste la tiró arriba del marco ay, Marvincito muy abajo le pegaste la pelota Guadalupe me pone más enojado porque se está burlando que considero yo viene el tiro penal para Guadalupe atención el árbitro llega habla con Ricardo Jerez le dice algo que no se adelante vamos Jerez vamos Jerez vamos Jerez viene el tiro penal autoriza al árbitro se encamina de lo más tranquilo del mundo gol de Guadalupe ahora viene el flaco Martínez cara de miedo tiene flaquito Martínez atención viene Guatemala vamos flaco vamos flaco 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 vamos flaco flaco viene el flaco Martínez dispara gol del flaco bien cobrado el flaco Martínez gol de Guatemala y va con Ricardo Jerez así le vos podés vos podés pararlo por favor por favor Ricardito por favor autoriza al árbitro viene se encamina le va a pegar al marco gol gol de Guadalupe el cobro Oscar Santis Lelito Santis gol seguro vamos Lelito la cara de Amarini Villatoro viene Oscar Santis se encamina atención viene Oscar Santis gol de Santis gol de Lelito lo empatamos lo empatamos vamos vamos Ricardo vamos Ricardo vamos Ricardo la cara del técnico me enoja el disparo la voló la voló la voló lo falló Guadalupe se regresa nuestra esperanza la falló Guadalupe la falló Guadalupe gracias a Dios ay Dios mío la voló Guadalupe bendito Dios al fondo viene Rudy Barrientos con el 8 en la espalda Rudycito 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 se encamina Rudy le va a pegar al marco gol de Rudy Barrientos gol de Rudy Barrientos y ahora sí nos ponemos adelante 3 a 2 en los penales pero también ya fallamos uno también Guadalupe ya falló uno quien 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 Moisés Hernández viene Moisés muy 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 viene Moisés va a venir el disparo de Moisés autorizó el árbitro gol de Moisés gol de Moisés Hernández por lo menos si Guadalupe mete ahorita seguimos seguimos pero vamos 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 Ricardo Jerez Patrick Wilson Pineda si Wilson Pineda viene Wilson Pineda al cobro ay Dios esto esto sí que está fatal amigos Wilson Pineda gol de Wilson Pineda bien Wilson José Carlos Pinto atención viene Pinto no la vayas a fallar por favor por favor Pinto viene José Carlos con el número 4 en la espalda gol de Pinto bien hecho bien Pinto bien ay Dios Rodrigo Sarabia atención va a venir Guate vamos Rodri vamos Rodri de mi vida gol de Rodrigo Sarabia gol de Rodrigo Sarabia bien Rodri todos los están tirando a la derecha y el portero se está yendo a la izquierda que nervios Matan Peleg Matan Peleg al cobro viene Matan gol de Matan Peleg no aquí tengo gracias gol de Matan Peleg por favor si no estoy mal le tocaría Gerardo Gordillo eso le está diciendo Matan a a Gereza acerca con Gereza y le dice el siguiente es Gordillo por favor para este bueno el décimo penal para Guatemala todos agarrados de las manos en el país todos nos agarramos de las manos se viene el décimo penal para la selección nacional de Guatemala agarrados de las manos virtuales se viene se viene Guate con su décimo penal hay que meterlo hay que meterlo hay que meterlo nada más y nada menos que Gerardo Gordillo Gordillo viene Gerardo este es para adentro vamos vamos Gerardo Gordillo es el décimo penal el árbitro va a autorizar se viene Gerardo la fallo Gerardo Gordillo no puede ser no Gerardo como el guardameta la divina la termina parando ay Dios santo lo que no hizo Gereza lo hizo Turán la paro Gereza la paro Ricardo Gereza ay bendito fútbol con un pie la termina parando Ricardo Gereza amigos con un pie ya se había vencido a un costado y con el pie la termina sacando pensé que este Alfons no iba no iba a fallar pero falló falló gracias a Dios falló bien Ricardo Gereza por lo menos una lanzamiento número once para Guatemala ah por eso sacaron a Nico Jerez 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 gol de Jerez gol de Ricardo Jerez bien Ricardo si en este momento Guadalupe falla clasificamos pero si no falla vuelve Marvin Ceballos a tirar penal número doce Marvin Ceballos ahora si Marvin ahora si no la volvas a fallar por favor amigo por favor sos un excelente futbolista una gran persona pero no falles otra vez viene Marvin Ceballos ay Ceballito la volviste a fallar la tira a la derecha al portero a la izquierda pero sale desviado la fallo Marvin Ceballos otra vez se anota Guadalupe se acabo se anota Guadalupe se acabo esto se acabo el sueño copa oro gol de Guadalupe eliminados Guadalupe nos elimina no vamos a la copa oro ya son seis años de no clasificar a copa oro se acabo selección nacional se los dije se los dije no quería llegar no quería llegar a los penales había que ganarlo en el tiempo normal porque no importa no importa siempre con guate siempre con la selección nacional de guatemala amigos chau 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 chau